¿Qué ha le dado? ¿Está clavado? Esto está grabando, ¿verdad? Párate el motor y disfruta. No, no, no puedo parar. Vale, vale, vale. ¿No está policiando? Claro. ¡Qué buena caña! ¿Va a necesitarse a lavar? No. Sí, pasen esto. La otra caña, dame la otra caña. Apunta, apunta, apunta. Apunta. Toma. Por lo menos que lo clave. Que cargarte de ella. Yo me cago de ella. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es ahí? Por fin. No, 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 no. Le doy al de arriba. Sí, dale al de arriba. Ya está.